A sus seguintes de los quinceañeros para dar inicio ¿Están listos? Ahora sí, cuéntenos los aplausos Que se escuchen con ganas Bum, pum, pum Adriacamaray%, cobi en la cintura Métela, sácala Métela, sácala Aquela Métela, sacala Metela, sacala pierna Métela, sacala pierna Métela, sacala pierna ¡Guar, sloot, sepuso la voz con ganas A ver, un apoyo para la mamá, la cincanera. Ella es el gran organizador de todo esto, junto con su esposo. Así se puede dar los aplausos para la maestra. Ella es el gran organizador de todo esto, junto con su esposo. Ella es el gran organizador de todo esto, junto con su esposo. Ella es el gran organizador de todo esto, junto con su esposo. ¡Bien! 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 Muchos apuestos, complinaos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!